¡Nos vamos! ¿A dónde están las pibas solteras? Que levanten la mano bien arriba. Las pibas que nunca se van a casar y van a vivir de joda en el aeropuerto. Que levanten la mano arriba. Más o menos, ¿eh? No, no estamos. ¿Qué pasó con la mujer esta noche? Vinieron todas casadas, con el novio. Sí. No la dejan levantar la mano. La piba que no levanta la mano la está esperando el novio en la puerta. La tiene cagando. La que no levanta la mano es una gobernada y tiene el anillo puesto en el dedo. La mano bien arriba, las pibas solteras. Llegó el momento de bailar, pero... Baila bien, puti. Dale, baila bien, puti, mami. Baila bien, puti. Dale, que estoy locati, mami. Y relojate. Dale, baila bien, puti, mami. Baila bien, puti. Dale, que estoy locati, mami. Ahí va, hasta abajo. Dale, que estoy locati, mami. Dale, que estoy locati, mami. Y relojate. Y relojate. Dale, baila bien, puti, mami. Y baila bien, puti. Dale, que estoy locati, mami. Y ahora, que estoy locati. Y ahora, que estoy locati, mami. Y recién pibas, palmas arriba, palmas arriba. Para Pablo. De la calle, de la calle. Y ahora, y ahora, todos los solteros con las palmas arriba, palmas arriba. Y un guapaje, un guapalo, y baila loco. Como estamos grabando el DVD, va a salir para todo el país el saludo para todas las provincias que nos hacen el aguante siempre de corazón, de punta a punta. Y para todos ustedes que esto es una fiesta esta noche, gracias de corazón por el aguante. Pero, si esto es una fiesta, demóstrámelo con la mano bien arriba. Los pibes, las pibas, levantan la mano bien arriba.